bueno ahora que han secado todos los colores de témpera o de watts el material que estamos utilizando ya podemos ver cómo ha quedado nuestro círculo cromático de colores primarios amarillo magenta cian y secundarios rojo morado y verde yo ahora voy a continuar pintando los espacios intermedios de colores terciarios que son aquellos que están formados por la mezcla de un secundario y un primario de acuerdo en primer lugar voy a pintar los que son resultantes de la mezcla de tres partes de amarillo y una de cian y tres partes de cian y una de amarillo los pintaré en sus lugares correspondientes aquí y aquí y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a pintar los dos colores terciarios que nos quedan. El que lleva tres partes de amarillo y una de magenta y el que lleva una parte de amarillo y tres de magenta. Les corresponden estos dos lugares. Vamos a pintar los dos colores. Vamos a pintar los dos colores. Vamos a pintar los colores. Vamos a pintar los colores. Bien. En el caso de querer un naranja muy clarito sé que tengo que añadir muy, muy, muy poco magenta. Antes de terminar el video, los colores que yo tengo en este círculo cromático dependen de mis pinturas, de los botes de watts que habéis visto antes. En algunos casos, las témperas escolares vienen menos saturadas, son mucho más claritas, ¿vale? Son colores un poco más pastel. Lo dicho. Ahora ya sabemos mezclar colores y tenemos un mapa que nos va a servir de chuleta para cada vez que vayamos a pintar con pinturas.